Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 10 y 33 minutos, está para conversar con nosotros Gustavo Méndez, que es el titular, el Secretario General del Sindicato Seguro Rosario, donde, bueno, Rosario es una plaza muy importante a la hora del tema del seguro, por las compañías de seguro que supimos tener y las que aún tenemos. Bueno, hay un conflicto con una de las empresas, con Galeno, así que ya lo consultamos a Gustavo. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? Hola, buen día, María Hermiña, ¿cómo estás? Gracias por atenderla y, sobre todo, por la audiencia, por escuchar los problemas que tenemos, ¿no? Lamentablemente no nos gusta hacer noticias por estas cosas, pero no nos queda otra que manifestarnos y poner en opinión pública todas las cosas que viene realizando la empresa, que no tendría que hacerlas porque no es que tienen problemas financieros, que no es que haya pasado más rato con la pandemia, nada por el estilo. Están las empresas que están funcionando medianamente, están todas bien, generalmente, pero bueno, es como que le gusta, de alguna manera, no sé si impresionar a los trabajadores, no te podría explicar cuál es la palabra justa, porque, a ver, desde problemas de edilicio, nosotros en el otro día fuimos a estar de Santa, mil vientos, y los compañeros nos contaban que tenían que ir a deshacuar el baño de mujeres por un balde, pasando por entre medio de todos los clientes, hasta roturas en el techo, humedad, bueno, eso es lo mínimo. Yo creo que si una empresa no cuida a sus trabajadores, realmente no entiendo cuál sería la función, ¿no? De no va a cuidar a los asegurados. Claro, claro. Porque parece una contradicción, ¿no? Porque el seguro es dar seguridad, protección, etcétera, etcétera. Exactamente, entonces empezamos a reclamar, y esto nos viene ahora, porque si no, viste, siempre terminamos en el imaginario popular de que estos sindicalistas cortan, hacen quilombos, no, 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 venimos hace años hablando con esta gente, consiguiendo pocas cosas de muy, muy despacito, pero no recategorizan, no arreglan definitivamente las de edificios, y esto hablamos de todo el país, María Mía, pero estoy hablando de Rosario Solomé, en Capital Federal, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en Auquén, en todos lados. Entonces, es como que hay una, como te diría, una decisión de la empresa, a quien le importa a los trabajadores, son un gasto, son un número, nada más. Y creo yo que en realidad, la cara visible de la empresa son los trabajadores, son los que atienden a la gente, son los que atienden a los asegurados, solo que ponen y explican cuáles son las funciones, los siniestros y demás. Pero bueno, no hay recategorizaciones, hace años que no la hacen. El otro día dijeron que iban a tercerizar siniestros, tercerizar siniestros no es cosa de loco, no se puede tercerizar en la actividad de seguridad ninguna, cuando es propia de la actividad, ¿entendés? Vos podés tercerizar, por ejemplo, la limpieza, la seguridad, porque no te dedicás a eso. Claro, es la razón de ser de la compañía, ¿no? El siniestro. Claro, y si te la vas a cuidar mejor que vos. Claro, claro. Ahora, ¿y cuál es, digamos, primero y principal, el Instituto de Reaseguro, ¿no interviene en esto? No, no, no. El Instituto, primero que no existe más, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o la Superintendencia de Seguros. Pero en realidad ellos no controlan las empresas. Entonces, por eso te digo, los barismos de las empresas de cierro tienen que tener determinada liquidez, la tienen. Me seguís a donde voy. Sí, sí. Esto concluye exclusivamente el Sindicato de Seguro, que está encargado de custodiar los derechos de los trabajadores del seguro, de vida, de capitalización, ARTE y seguros en general. Tenemos todas las variantes en los convenios respectivos. Pero más allá de convenios respectivos, yo creo que acá tiene que haber una cuestión de sentido común. Si vos me alvías en tu lugar de trabajo, no tuvieras aire acondicionado, no tuvieras, no sé, una silla con una gente, un micrófono con una gente, ¿cómo vas a desarrollar tu tarea? Sí, sí. Sí, es así. Es así. Entonces, no estamos pidiendo cosas descabelladas, estamos pidiendo primero que se mantenga el convenio colectivo, que es fundamental. Según lo que se reutiliza la gente, como corresponde, porque para eso están las categorías, por convenio. Y que por lo menos se mantenga en mínimas condiciones de salud mirá, los edificios son de la empresa. Decime, ¿y tienen muchos trabajadores y tienen muchos asegurados? Sí, tiene muchos trabajadores, yo creo que tiene arriba de 500 trabajadores, porque además, esto tiene que ver con los trabajadores directos, por decirlo de alguna manera, en directo. Yo les quiero decirlo, cuando hacen atención de otra naturaleza, que no tenga que ver directamente con el seguro. Pero más allá de la cantidad y la cantidad de asegurados, insisto, no hay problema financiero. Claro, claro. Entonces, acá es el problema de no darte la razón por no darte la razón. Hemos tenido un nivel de ministerio de trabajo. Pero lamentablemente, yo creo que también tenemos que empezar a ver, como dice nuestro compañero, porque son las secretarias de empezar a pensar más arriba, más plazo y más para adelante. Creo que tenemos que cambiar las sanciones del Ministerio de Trabajo porque realmente no les asemella a las empresas. Las pagan y siguen con la simulación como si nada. Claro, claro, hasta que no duele el bolsillo. Sí, es lo único que le molesta. O la exposición mediática, como estamos haciendo en este momento, o el bolsillo. Otras no entienden. Cuando vos le explicás y mirá que nosotros somos uno de los gremios que más diálogo tenemos con todas las cámaras, con todas las empresas. Tenemos la segunda, tenemos a Cristóbal, tenemos a Segurimental, tenemos un montón de empresas y tratamos de mantener el dinero para el mismo diálogo. ¿Por qué? Porque creemos que es lo mejor, tanto para la empresa como para los trabajadores. Nosotros no vamos a pedir nada a escabellar ni vamos a inventar algo que no corresponda. Las empresas tienen que entender que nosotros recibimos porque es así de todos nuestros trabajadores lo reclamo. Claro, claro, claro. O sea, no es que vengo yo y digo vamos a hacerle un lío a fulano de tal. No, para nada. No, nosotros no nos manejamos de esa manera. Por eso me llama la atención que después de tanto tiempo, después de tanta acción de mía que hemos tenido, que esta empresa no dilate, no intente llegar a un acuerdo. Sí, claro, no le importa. Saquémonos a esto de Sigma. Claro, claro, claro. No, 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 realmente no. Mirá que hemos tenido muchas, ¿eh? Muchas batallas gremiales. Bueno, vos sos consciente de eso porque siempre nos has dado difusión. Pero bueno, esta creo que es una de las maduras que estamos teniendo porque realmente no hacen oídos a los reclamos de los trabajadores. Gracias, Gustavo. Y seguiremos atentamente qué es lo que sucede con este tema. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a toda tu audiencia. Gracias, Gustavo Méndez, Secretario General del Sindicato del Seguro Rosario. Pero esto es un tema nacional. Esta empresa está, como bien nos lo dijo en todo el país, y bueno, les cuesta llegar a estas manifestaciones porque además el bien de una aseguradora es su creencia. Si vos sentís que hay manoseos, que hay ruido y no estás muy seguro como cliente, por eso siempre tratan de arreglar como decía Gustavo las cosas sentados en una mesa. En esto se está volviendo o en este caso muy difícil.